De todas esas historias que ya la vida puedo contar Hay una de ellas que nunca olvido fue en un velorio particular La medianoche ya se acercaba Ronica me la da a tomar Un borrachito que deliraba prendió la radio para escuchar Se lloran ruidos y rechinidos y aquel muertito salió a bailar La cumbia del muertito Ronica me la da a la cumbia que el muertito salió a bailar Todos rezaban en gran silencio dando el himno que sepultura La cumbia del muertito Ronica me la da a la cumbia que el muertito salió a bailar El borrachito en el alboroto a la triste viuda quiso besar La gente del barrio Bravo hoy vive muy asustada Murbura que hay un fantasma que sale en la madrugada Rosita inventa ese cuento pa' que no se sepa nada Y a los padres de Rosita fueron a ver a un curita Les dio una cruz, un rosario, un pomo de agua bendita Que se mojara su cuello y se colgara su crucita Ahora todos se preguntan que le pasaría a Rosita Que ya no reza el rosario ni pide el agua bendita Sus padres no se dan cuenta que el fantasma la visita El fantasma de Rosita se tomó el agua bendita Rosita siguiendo el juego le reza aquella crucita Allá por la madrugada esperando su visita Se que se escuchan rumores allá por el barrio Bravo No vayan a ver el cura y se llena guapenita El fantasma enamorado en la madrugada en busca de Rosita En un baile concurrido de la baja sociedad Y una chica muy triste que nadie quería bailar Un amigo me aconseja no la saques a bailar No existen que en sus caderas ella cae ni con alacrar Y al verla tan sola y triste que la invito yo a bailar Y ya no hay repegaditos le comienzo a preguntar Ojos negros, piel canela, no se me vaya a enojar Ninguna en las malas lenguas que usted cariba un alacrán La chica del alacrán, la chica del alacrán Ya muy repegaditos le comienzo a preguntar La chica del alacrán, la chica del alacrán Quisiera ser el primero que le toque a ese animal Le dicen la mil amores, eres rosa sin florero Pero te solté la rienda porque a ti llegué primero Bonita serás pintada, tu gusto es enamorarlos Por ser como eres conmigo, así yo te cantaré Mira como baila la descarada, mira como mueve su botecito Del baile es la más coqueta, allí van de cachetito Mira como baila la descarada, mira como mueve su botecito Del baile es la más coqueta, allí van de cachetito Y aprieta Mira como baila la descarada, mira como mueve su botecito Del baile es la más coqueta, allí van de cachetito Mira como baila la descarada, mira como mueve su botecito Del baile es la más coqueta, allí van de cachetito De cachetito, de cachetito Gracias por ver el video